... Arranca la pelea, pantalón blanco para Olsese, pantalón azul para Martínez Debutante el de Moreno Tercera pelea para el boxeador de Blanco Rojo Carlitos le gritan Pocina el rincón Primera vuelta de cuatro Con la asistencia de Martín en el sonido Que hoy va por el depredador, dice voy por ese Se siente identificado El Susano de video cuatro, paso atrás Martínez mete, derecha zurdo, derecha Sin agarrar, sin agarrar El pantalón de Martínez dice Kevin Así que seguramente debe ser el nombre con el cual se lo identifica Por más que el presentador dijo se quiere Cruz a derecha a fondo Kevin Se plantó el cese Se gritó como si fuera un gol en el rincón de Martínez esa mano Lindo ascendente aplicó recién Kevin Martínez Buena gama de gol que tiene Distribuyendo Enrojecido el rostro del depredador Llega el break 1'20 Estamos con Sergio Charito con el catador riesgo La cabeza arriba de los dos La cabeza arriba de los dos 1'10 ahora Sin agarrar En boxeo de primera Es largo Martínez, tiene que aprovechar Posibilidad física que le entrega el combate Sin embargo prefiere pelear en la corta O el cese viene de perder por puntos No, no, no ¿Qué pasó? ¿Se pillaron? O el cese tocó la lona con los guantes No hubo cuenta Está marcado el pómulo izquierdo al lado del ojo casi En el lateral de Orselle Es que ha llegado en esta vuelta El debutante Martínez Y bastante marcado A mí me dejó una caída A boxear Lobos contra Moreno De Sur Dolcece de Diestro Kevin Martínez Debutante En la vuelta número 2 de 4 Tiempo Tiempo Andá allá Andá allá Los cordones, mirá Están los cordones, por favor Derechito Hay que atar los cordones de esa bota Muy linda, por cierto Discreta ¿Estamos ahí? Discreta Allá Ninguno de los dos Vamos muchachos A estar a la altura de una pelea televisada Surda en punta de Olcese Se va cerrando el ojo izquierdo del De Lobos No, pegamos el ojo No te des vueltas Martínez No te des vueltas Olcese la victoria que consiguió Sí La logró antes del límite Fue knockout técnico en dos vueltas Esto fue en el debut Cuando le ganó al Buenerense Alan Lugo En Pilar En Pilar estaremos la semana que viene Seguramente Están absolutamente descoordinados Los protagonistas Suelto, suelto, suelto ¿Usted quiere ver a Peralta con el brasileño? Sí Y también es interesante El complemento entre Leiva y Nico Paz Son buenas peleas Son buenas peleas El brasileño Que llega con números que Cuando uno nos lee en frío Turban a cualquiera Después hay que analizar contra quien Esa cosa que llega como La Silva El afeitado del casino No agarremos, no agarremos Suelto, suelto, vamos No agarremos Vuelta dos 57-56 Boxeo de primera producción de torneos Dos boxeadores descoordinados por ahora Con movimiento que No gana todo Se abrazan, se agarran Se levanta la gente Chocan cabezas Sur de arriba Pasó de largo Carlos Olcese Otra izquierda arriba Carrara La cabeza Suelto, suelto, suelto Está más afirmado Kevin Martínez Extremadamente desordenado Carlos Olcese Cabeza arriba Cabeza arriba Cabeza arriba Suelto, suelto, suelto Vuelve el árbitro a percibirlos Martínez ¿Estamos? Boxeo Lo que quiso decir es que no No se apresure Que no se Tire encima No agarremos Lo agarremos 20-18 A favor de Kevin Martínez Los dos primeros acentos para Martínez En el concepto periodístico del comentarista Que tuvo que arreglarse la con lo que Ay Cruza derecha Martínez Quedan abrazados Están fregando cabezas A mí no me falló la parrilla Me tuvieron que ir a buscar Así que ya estoy en ¿A cuál de las tres Charito? Porque es una noche de tres parrillas Usted fue con la Conoficial Yo fui a la de la 14 La que tiene como presidente Al señor Mauricio Cabrera Precio y calidad Furba, Dolcese Sin agarrar, sin agarrar La gente está entretencia Más Y silbando Claro Los que vinieron a ver al Cese y a Martínez Se entusiasman Los que son neutrales Por ahí se animan algún silbido Falló Martínez Volvió con la zurda al Cese Paso atrás para Martínez A fondo tiró al Cese a la derecha Suelta, suelta, suelta Brotan los nervios De un lado y del otro Prevalecen en la noche Acalambran a los protagonistas Los nervios Los hacen fallar bastante A uno y a otro El campeón abre los brazos Está para el Para que te traje Del Bambino Pong En la pelea ¡Uh! Falló la derecha del Cese ¡Uh! Quedaron abrazados Derecha ascendente del Cese Sorda abierta Suelta, suelta, suelta Derecha del Cese La llave de Martínez Separa Dávila Por el fondo blanco van No te doy vuelta Martínez No te doy vuelta Si no agarra Suelta, suelta Deja de agarrar Dale Vuelve a separar Dávila Hace rato que no me toca Narrar algo tan descoordinado Tan a contramano Tan desprolijo Tan empiojado Sobró el entusiasmo Tiempo, tiempo Mandalla, mandalla Todo lo demás Poné el bucal Dado el bucal Listo, dale ¡Box! A boxear Última vuelta Boxeó de primera Pantarón azul para Martínez Pantarón blanco Para Bolsese ¡Brit! Pasó atrás Pusse hace el gesto De la zurda En punta Y la derecha abierta Lo mira Bolsese lo mira también Pero claro Después en la práctica Es otra cosa Hay sangre en la nariz Del debutante Se da vuelta Martínez Se escapa Martínez a veces Le entrega la nuca A Ulcese Está muy cansado De Moreno Y el depredador va Dejá de agarrar Blake pasa atrás El depredador va No se guarda nada Ulcese No, no se guarda nada Lo que tiene Lo va a entregar Derecha, linda Pateó la moto Martínez Sintió la mano Arriba Martínez Arriba Martínez Martínez Sintió la mano El debutante De Moreno La metió el depredador Se lo quiere comer Tiene un minuto 26 Vamos a ver si El del debut Tiene oficio Como para sostener Un mal momento Aquella comodidad Que había cosechado Martínez Lo pone al límite Ahora En la parte final Y ahora De a cierta gana Parece Camina como por El hielo Martínez Suelto, suelto, suelto Suelto, suelto Suelto Suelto, dice Dávila Señoras y señores A 50 segundos Del epílogo En la noche De Cañuelas Donde Martínez Y Ulcese ¡Top, top, 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 top Estás agarrando ¡No, no, no, no! Levanta la cabeza La última La última Quiso mostrarle Cómo abrazaba Martínez Arriba la cabeza Los dos Como el pibe Perry En los lentos De Lanús Buscó abrazarlo A Dávila ¡Upa! ¡Top, top, top, top! Pasó de largo A vos ¡Vos! Arriba la cabeza Levanten la cabeza Los dos Nada prolijo, eh Si quieren ponerla En el anuario Como la pelea Más desprolija Del año Pónganla ¡Top! Genere un ítem Tan desprolijo Que terminó Antes la pelea Bien, amigos De boxeo de primera Tras cuatro vueltas De combate Procedo A la lectura De las tarjetas Héctor Conuti Marcó 38-38 Héctor Miguel 38-38 Juan Carlos Palmieri 38-38 En decisión Unánime De los jueces Fallo de este combate En ¡Papá! Señores Tómen asiento Consejo de primera Jajaja Jajaja